Ahí está, ahí el perfecto, perfectísimo. Un, dos, tres. Fumarola, suspiro de migaleras, fumarola, suspiro de migaleras, a veces sales blanquita, a veces sales morena, a veces sales blanquita, a veces sales morena. Como polvito de seis vas volando pa' lo alto, como polvito de seis vas volando pa' lo alto. Dando vueltas remolinos y cantando al mismo diablo, dando vueltas remolinos y cantando al mismo diablo. Fumarola, fumarola, suspiro de migaleras. Fumarola, fumarola, suspiro de migaleras, a veces sales blanquita, a veces sales morena, a veces sales blanquita, a veces sales morena. Se va a cuarón ajeno y se va a cuarón a Nariño, se va a cuarón ajeno y se va a cuarón a Nariño. El galerazo no quiere demostrarnos su cariño, el galerazo no quiere demostrarnos su cariño. Fumarola, fumarola, suspiro de mi galería Fumarola, fumarola, suspiro de mi galería A veces salís blanquita y a veces salís morena A veces sales blanquita y a veces sales morena Me gusta el atardecer con el sol de los venados Me gusta el atardecer con el sol de los venados Ver a fumarola, vestirse de colorado Ver a fumarola, vestirse de colorado Fumarola, fumarola, suspiro de mi galería Fumarola, fumarola, suspiro de mi galería A veces salís blanquita y a veces salís morena A veces salís blanquita y a veces salís morena Fumarola, fumarola, ¿tú qué viajas para el cielo? Fumarola, fumarola, ¿tú qué viajas para el cielo? Si besa a mi madrecita, decíle cuánto la quiero Si besa a mi madrecita, decíle cuánto la quiero Algo Algo Y Suspiro de mi arena Suspiro de mi arena Y a veces sales A veces sales A veces sales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!